Soledad Peralta, Secretaria General del Municipio de Pilar. Soledad, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Soledad. Y te comienzo preguntando respecto del funcionamiento del municipio y lo que concierne al estacionamiento inteligente que se está empezando a implementar en Pilar. Sí, bueno, el estacionamiento inteligente es un estacionamiento que es lo que, digamos, el objetivo que tiene es solucionar una problemática histórica del centro de Pilar y que de esta manera va a permitir mejorar la circulación en el distrito. Lo que trata de hacer es favorecer la rotación vehicular y ser bastante beneficioso para los comerciantes al poder, digamos, que de una manera inteligente vos puedas saber a través de una app, que es la app Nimuni, vos puedas saber qué lugares tenés disponibles, de esta forma ahorras tiempo y al ver qué lugares tenés disponibles estacionás tu auto ahí de manera totalmente gratuita durante dos horas. Porque recordemos esto, que el objetivo también es promover la rotación vehicular y poder darle a los negocios, digamos, una gran afluencia de público. Claro, había habido también en la zona céntrica problemas también con los padres que dejan a sus hijos en la escuela, ¿verdad? Bueno, en estas dos horas, digamos, uno puede realizar trámites, hacer algunas compras que tiene que hacer, ir al banco, digamos, son dos horas que te permiten moverte por el centro y si alguno se le necesitara estar más de dos horas o bien puede, a partir de esas dos horas, comenzar a pagar, que tiene una tarifa plana, o redirigirse al predio Piané y ahí tiene un estacionamiento también público, gratuito, con seguridad, que ahí lo puede dejar muchísimo más tiempo. Perfecto. En ese sentido también te pregunto, en este caso, por nueva etapa de obras en el Paseo del Centro. ¿Cómo está encaminado eso? Bueno, el Paseo del Centro es, la verdad que la puesta en valor la hemos llevado a cabo para embellecer también lo que es la iglesia, el Palacio Municipal, la Plaza 12 de Octubre y terminar con algunos problemas que tenía muchas veces la plaza, que tenían que ver con inundaciones o con algunas complicaciones que traían a las vecinas y los vecinos. Para nosotros, esta forma, los estacionamientos, el Paseo del Centro, la puesta en valor de la plaza y de estos monumentos que estamos hablando, tienen que ver también con recuperar la identidad, recuperar la historia y que el Paseo del Centro, que el Centro vuelva a ser un lugar de paseo para las vecinas y para los vecinos. ¿Qué otras obras tienen planificados para el distrito? Bueno, eso lo vamos a ir anunciando. Nosotros seguimos trabajando muy fuerte con todo lo que tiene que ver con las inauguraciones de escuela. Ustedes saben lo que es el intubamiento del Canal Agustón. Y digo, bueno, los clubes que ya hemos inaugurado y los que estamos por. Yo la verdad que el anuncio de las obras lo vamos haciendo, digamos, de una manera un poco más a medida que vamos avanzando también en cuestiones administrativas, que tienen que ver con las obras, con cuestiones presupuestarias. Así que, pero me parece que el desarrollo local, la cantidad de obras que hemos visto por todos los barrios, por todas las localidades, los mejoramientos en las calles, las plazas, me parece que han sido bastante significativas en estos dos años y medio que llevamos de gestión. Creíamos importantísimo este desarrollo, para formar parte, vamos a seguir formando, trabajando por este desarrollo local, esta mirada en el centro de Pilar, donde había, digamos, donde detectábamos estos problemas y esas incomodidades y cierta deuda histórica de lo que es el estacionamiento, la puesta en valor del centro, que digamos que tanto habla de la identidad pilarense, ¿no? De esta manera, o sea, promover de esta forma el desarrollo local también coloca a Pilar al frente de ciudades que buscan un ordenamiento moderno y racional de todo lo que son los espacios públicos. Entendemos también que el tener un monitoreo en tiempo real de los espacios para estacionar y poder uno realizar sus trámites, sobre todo ahí lo que tiene más que ver con los trámites, que a veces son cosas engorrosas, o ir al banco, o tener que hacer una compra, la verdad que ahí el ahorro de tiempo, en detectar un lugar que esté libre, poder dejar tu auto ahí durante dos horas de manera gratuita, o sea, si tuvieras alguna complicación o la necesidad, la ganas, el deseo de quedarte más tiempo, te trasladas al otro predio, que es el predio Pianez, que también es gratuito, que también es público, que tiene seguridad y está abierto a las 24 horas, y ahí, bueno, digamos, podés concluir tu día en el centro. Pero volver a poner al centro de Pilar, volver a darle valor y generar una identidad local que nos invite también a usar esos espacios como espacios de paseo. Correcto. Te llevo al plano político y te pregunto por el intendente Achaval, ¿crees que tiene que ir por la reelección el año que viene? Bueno, yo creo que es una decisión personal del intendente, es una decisión de un espacio político, la verdad que yo lo vería, lo vería por supuesto con muy buenos ojos, lo vería muy bien, con muchísima alegría, ha demostrado una fortaleza de unidad, una fortaleza de gestión, una calidad humana, no quiero yo ser la que habla, pero digamos una calidad humana, en una capacidad de trabajo importantísima, la verdad que seguirlo muchas veces a Federico, que he estado desde muy temprano, que está atento absolutamente a todas las obras y todas las cosas, digamos que tiene una agenda territorial, una agenda local, totalmente desarrollada en la cabeza, pensando constantemente cuáles son las cosas que mejoran y hasta los más mínimos detalles, a mí me parece que sería un gran, nuevamente sería un gran intendente en un próximo periodo, pero entiendo que es una decisión que se va a tomar dentro del espacio, que es una decisión también que tiene que ver con lo personal. Correcto, y por último Soledad, quería también preguntarte qué pensabas, cómo estás viviendo, bueno, esto que está sucediendo en estas últimas horas y que tiene que ver con ayer con la decisión de la acusación por parte del fiscal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, tremendo, hoy la escuchaba con esa contundencia, con ese coraje, digamos con el que habla y de todas las irregularidades, que uno ve en los procesos judiciales contra ella, la doble vara, porque hay atitudes o situaciones que evidentemente nunca se han hablado en ningún lado y que la verdad que son, nos ponen, digamos, esto que, esta acusación a la vicepresidenta, el querer exigirle que demuestre inocencia, cuando en realidad el derecho habla justamente de lo contrario, me parece que nos pone a todos en una situación institucional de peligro, de atención, me parece que no es la forma de cuidar las instituciones, que no es la forma de cuidar la democracia y creo concretamente, estoy completamente convencida de que esto es aleccionador y que tiene que ver, bueno, con todos los intereses que ella ha tocado en el gobierno de Néstor, en los dos gobiernos de esa y todas las que también impulsa y seguirá impulsando. Obviamente hay sectores que les resulta muy incómodo una dirigente política de la casa de Cristina con la vigencia y con la actualidad y me parece que nada, hoy la verdad que fue hasta incluso conmovedor también la forma que tenía de defenderse y nada, y esto de que a mí me impresionó mucho cuando ella dijo haría 20 veces lo mismo y cuando hace un pase por la lista de todas las cosas que ha hecho se necesitaría no sé cuántas vidas para poder llevar adelante todas las obras y todas las cosas, todos los cambios de vida, los mejoramientos de vida que se ha llevado sobre todo a las clases populares. Bueno, eso evidentemente incomoda a un sector y evidentemente lo que nos muestra hoy es que el peronismo está realmente muy fuerte y por eso necesita ser atacado de la forma que lo están atacando. Soledad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.